¿Qué porcentaje de vida te daban? Días 15, 17. Me encanta la música, pero ya no estaba haciendo lo que yo quería hacer. Calibre fueron 12 años magníficos, yo creo que una de las etapas más lindas de mi carrera. Y cuando vi que no embonaban las cosas dije, aquí no es. Siempre soy muy libre de mi arte, ¿sabes? Mientras no me acondicionen... ¿Y te sentiste ya en algún momento condicionado? Sí, sí, 100%. ¡Los mejores estrenos! ¡Y podrás ferrear hasta el suelo! ¡Los mejores ritmos! ¡Lomas Tren de tus artistas favoritos! ¡Aquí en el Meet Urbano! ¡Tren de tus artistas favoritos! ¡Aquí en el Meet Urbano! ¡Vito Urbano! ¡Nueve de la noche, hora Centro de México! ¡Live News! ¡El lugar donde encontrarás la información más relevante de la música regional mexicana! En exclusiva por Videorola, todos los lunes y viernes en punto de las 6 de la tarde, hora Centro de México. Para ver nuestros estrenos antes que nadie, descarga Videorola App. Porque una no es ninguna. ¡Manda tu video y disfruta de tu rola favorita en las más pedidas! Una es la de Pueso Pluma por las noches, gracias. Hola, ¿me puedes mandar la de Shakira y Karol Jin, por favor? ¿Me puedes poner la canción de No Se Va, de Grupo Pontera? ¿Me puedes poner la canción de Cara Bonita? Esas que solo tú puedes poner. Para ver nuestros estrenos antes que nadie, descarga Videorola App. Yo sé que también me miras con los ojos que te miro, que me piensas en las noches y te salen mil suspiros. Deja que el amor nos guie, no hagas caso a lo que dicen, es el...